Hola, soy Joe Díaz y te presento este cortito que es bueno saberlo. El origen del meme Los Negros del Ataúd proviene de una funeraria de Gagna. Los que bailan en el ataúd son llamados portadores féretros y las familias pagan altas sumas de dinero por sus servicios para despedir así a sus seres queridos. A pesar de estar sumidos en una gran pobreza, destinan a estos ritos entre 5 y 15 mil euros. Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.